¡Hola! ¿Cómo están mi gente? Sean bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Francis Runque, para el que no me conoce y para el que me conoce, pues también soy Francis Runque. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué le pasó a Francis? ¿Por qué ella tiene ese pelo así? ¿Qué está haciendo ella? Y es que yo tengo problemas, pero no yo, o sea, tengo problemas con mi cabello. Es que la verdad, desde hace rato, el cabello, el que era hacer lo que le da la gana, está rebelde y pues no lo voy a dejar. Lo tengo muy maltratado, la verdad, lo tengo muy reseco, las puntas las tengo feísimas. Ojalá ustedes lo pudieran tocar, pero creo que no es necesario porque esto se puede apreciar, eso se ve, eso no se puede ocultar. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una hidratación profunda nuestro cabello de la manera más económica. Sin ir a salones de belleza, sin ir a spa, sin ir a ningún lugar que te sacan los ojos por hacerte una hidratación, ponete un gorrito y ponete un calorcito y te saca, mi amor. Entonces, pues yo te voy a enseñar a economizar y arreglar tu cabello. Y bueno, me fui al supermercado y me compré varios tratamientos de cabello por allí, de cualquier marca. Acá la verdad no importa que tienen que ser estas marcas, yo juro, no. Usted puede ir, usted ve, ay no, ay sí, voy a agarrar. Yo he compré varios porque quiero hacer como un cóctel de tratamientos, mezclarlos. Quiero mezclar para que me hidrate de manera profunda porque siento que uno no me va a aplacar esto. No me va a aplacar ni el frizz, ni me va a quitar la resequedad, ni el cabello maltratado. Entonces yo compré tres, tres tratamientos de estos que vienen en sachet, son super económicos. Este me costó 80 centavos, este me costó creo que un dólar o dos dólares, si no me equivoco. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a mezclar esto en este bolsito, voy a mezclar los tres. Pero obviamente no los voy a colocar todo porque si no se va a hacer mucho, aunque yo tengo bastante cabello, aunque lo tengo largo, me va a quedar mucho. Entonces yo voy a hacer un poquito, un poquito de esto, un poquito de esto y un poquito de este. Y para acá, para acá lo vamos a mezclar. Entonces, comenzamos con este que dice, no sé, tiene un coco, tiene un coco. Esto es como que, ¡ay huele a coco! Esto me traslada a la playa, ¡qué rico! Entonces yo le voy a echar como que la cuarta parte. Bueno, entonces le vamos a colocar la otra, el otro tratamiento, la otra mascarilla de mix de aceite de aguacate. Esto es un mix de aceite de aguacate. Esto me va a hidratar mucho el cabello. Ustedes saben que el aguacate tiene muchísimas propiedades para el cabello, no solamente para el cabello, pero como esta vez lo estamos utilizando para el cabello, entonces para el cabello. Tiene muchas propiedades, tiene aceite natural. Este otro tratamiento es un tratamiento intensivo que me va a ayudar también mucho a lo que es el cabello maltratado. Recuerden, o sea, quiero que entiendan algo que no solamente, ¡ay no, es que Francie mostró que era la de la marca tal! Si ustedes las quieren utilizar, pues excelente. Pero si ustedes no la tienen, o por ejemplo, si ustedes tienen en su casa un baño de crema, una mascarilla, usted agarre, mi amor, y usted mezcle todo eso. Usted mezcle. ¿Por qué la mezcla? Porque necesitamos una hidratación profunda. Realmente esto es lo que hacen en los spas, créanme, porque yo trabajé en un spa un tiempo, y yo, mira, pillé, mira, metí ojo, hice cómo es esas cosas, cobran bien caro, y eso lo haces tú mismo en tu casa, es súper económico. Entonces, si usted tiene una mascarilla en su casa, tiene, ¡ay no, voy a comprar ese sachecito que me cuesta 50 centavos! Usted lo mezcla, le echa un aceite de oliva, un aceite de aguacate, aceite de coco, el que usted tenga. En este caso yo tengo aceite de argán, que es súper, súper bueno, me hidrata muchísimo el cabello, entonces lo voy a utilizar para esta mascarilla. Le voy a colocar una cucharadita completica. Y por último, le voy a colocar vitamina E. Voy a agarrar tres capsulitas y les voy a pan, 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 les voy a dar puñaladita, 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 y las voy a estripar en mi mezcla. Ya tengo calor en mi mezcla para que me ayude también con todo lo que es el frizz, el cabello seco, maltratado. Si usted acaba de pasar por un proceso químico, por una pintada de pelo, por una queratina, por un planchado, por un lo que sea, usted agarra y le pone la vitamina E. Mire que la vitamina E es buena para el cabello, para el crecimiento, para la vida, para la uña, para la piel, para... Es muy, muy, muy bueno. Entonces, si tú lo tomas y te ayuda, entonces tú te imaginas que tú te lo pongas de pelo, súper, súper bueno. Y la verdad, le coloqué vitamina E también porque, en serio, sí, estoy teniendo muchos problemas con mi cabello. Se me está cayendo, además de tenerlo así como un escobijón, se me está cayendo muchísimo. Entonces, como me compré las vitaminas es para tomar y dije, ay, bueno, pero vamos a ponerle, entonces vamos a ponerle. Porque de verdad se me está cayendo a montón. O sea, si es que tenga que ver algo relacionado con que el cabello esté maltratado, entonces se me cae también. La verdad, eso sí no lo sé. Si usted lo sabe, ustedes coméntenme y ayúdenme. Y le colocamos. Yo le coloqué... Yo le coloqué tres ampollitas porque esa dice que es de 400, no sé qué, creo que 400 miligramos, creo que se dice. Pero hay unas que vienen de 1000 miligramos. Entonces, si son de 1000 miligramos, usted le coloca una. Pero yo le coloqué tres por la cantidad de cabello. Tengo bastante cabello a pesar de que se me está cayendo muchísimo, la verdad. Y ya eso me está preocupando. Entonces, bueno. Ya después de haber incorporado todos los materiales, lo que vamos a hacer es revolver. El punto es después de tener todos los ingredientes incorporados en mi tacita, vamos a mezclar. Mezclamos todo esto. Todo, todo, todo esto. Hacerla por aquí. Y lo que vamos a hacer es aplicarla desde las puntas hacia arriba. ¿Por qué? Porque mis puntas, mi cabello aquí es lo que está más maltratado, como lo pueden ver. Entonces, vamos a comenzar a aplicarlo desde las puntas hasta arriba. Si usted tiene el cabello muy graso, no se lo aplique en la raíz porque eso tiene aceite e hidrata mucho. Entonces, se le va a engrasar con mucha frecuencia. Pero si no, usted póngalo hasta arriba como yo. Mi cabello no es graso. Todo lo contrario. Yo creo que, no sé. Ahorita está seco. Entonces, comenzamos. Yo empiezo a aplicarlo en las puntas. De las puntas hacia arriba. Y le voy dando. Bueno, ya la apliqué. Como pueden ver, miren que no es mentira lo que les digo. El cabello se me está cayendo a montón. Pero bueno, ya estoy buscando la solución para eso. Y ya luego les haré saber si esa solución me funciona o no me funciona con otro video. Entonces, luego de que ustedes se apliquen su mascarilla en todo el cabello. O bueno, si quieren dejar la raíz libre, dos deditos. Pero si no, aplíquensela en todo. Luego de eso, usted agarra un gorrito térmico, un gorrito de plástico y se lo coloca. Pero como yo, otra vez, me quedé sin gorro. Pues es que yo, de verdad, no es que me quedé, es que no lo he comprado. Es que la burla. La burla que tiene que hacer lo mismo en YouTube con una bolsa, una funda. Pero no importa. Más económico todavía. Ves que yo le estoy buscando la economía a ustedes. Ustedes agarran, ¿verdad? Y se amuñuñan ese pelo ahí. Y se amarran su bolsita, su fundita. Bueno, luego de que tengamos nuestro gorrito térmico así bien original como este. Económico. Entonces, eso no te cuesta nada. Usted va a agarrar su secador. Procuren que su secador tenga la boquita. A mí se me perdió. No sé dónde está. No lo encontremos. Y se lo van a colocar en una temperatura de calor, pero que ustedes puedan soportar. ¿Para qué? Para que con el calor más el tratamiento se penetre más en la fibra del cabello y podamos tener unos mejores resultados. Otra cosita que se me olvidaba. Para este tratamiento el cabello debe estar previamente limpio. ¿Por qué? Porque nos colocamos esto y luego lo único que vamos a hacer es enjuagar. Nada más. No nos vamos a colocar champú, no nos vamos a colocar nada. Solo enjuagar. Nada más. Entonces, bueno, procedemos. Esto lo pueden realizar durante unos 10, 5 minutos. Hagan esto 5 minutos y se lo dejan allí 30 minutos. Entonces, si usted tiene tiempo y usted puede demorarse una hora si usted quiere, porque mira, si el cabello está ahí en ese color ahí, está ancochadito. Entonces, si está ancochadito, ¿por qué está funcionando? Entonces, yo lo que voy a hacer es pasarme esto rapidito, 5 minutos y luego me lo voy a dejar 30 minutos más para luego retirar y después ver los resultados finales. Y quiero que el cabello se me seque de manera natural para que ustedes vean la diferencia del escobijón a luego después del tratamiento. Bueno, mi gente, ya pasaron 40 minutos. Me lo dejé un poquito más de tiempo porque recuerden que el cabello estaba bastante rebelde, entonces ahí me lo dejé un poquito más. Ahorita lo que voy a hacer es retirarme el producto. Recuerden, solo se retira con agua. Nada más. Y procuren no secarlo con la toalla, porque si lo secan con la toalla, la toalla es agresiva. Y si le hacen así, entonces se esponja. Por eso es que el cabello se esponja y se le pone ese frizz, porque hay que secarla con una toallita suavecita. Procurar que sea con una toallita 100% el costo. Algodón, pero si no tienen, bueno, no importa. Yo me lo voy a secar con una camisa vieja de producción. No seca. Este, no es 100% algodón, pero bueno, pero está suavecita, está viejita. Y esto, mirate. Procable. Entonces, ya vengo. Dos horas después. Bueno, mi gente, después de no sé cuántos minutos, cuántas horas, todavía tengo el cabello húmedo, pero es porque mi cabello es muy grueso. Pero a pesar de que está húmedo, ya yo estoy notando los resultados. El cabello lo siento más aplacadito y además las puntas, esto está suavecito, suavecito, suavecito. Y todavía está húmedo. O sea, húmedo, 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 pero yo estoy viendo muy buenos resultados. Ya cuando el cabello esté completamente seco, recuerden que estoy dejando que se seque al natural. No me estoy aplicando secador, plancha, nada de eso, porque quiero que ustedes puedan apreciar bien, bien, bien. Entonces, ya apenas se me seque completamente, les voy a mostrar el resultado final. 12 en punto, media noche. Bueno, mis amores, ya esto está listo, ya esto está seco y estoy feliz de verdad con los resultados. Mire cómo me bajó el frizz de una manera increíble. Bueno, yo me siento súper satisfecha. Esto está suavecito, suavecito. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Si a ti también te encantó, déjame en los comentarios, hazle este tratamiento a tu cabello. Recuerden que hay que darle amor. O sea, nosotros no tenemos que dar amor a nosotras mismas. Entonces, un arreglito, una cosa, hay que arreglarse. Y de verdad, yo te recomiendo que te hagas esto con los ojos cerrados, porque ya sabes que es un éxito rotundo. Te le da suavidad, te hidrata, te revitaliza, de todo. Así que espero que lo hagas y me lo dejo en los comentarios. Espero que te haya gustado este video. Y bueno, me regales tu likecito. Suscríbete, súper importante que te suscribas a mi canal, por favor. Y recuerda seguirme las redes sociales, que van a estar por aquí en pantalla. Si quieres contactar conmigo, puedes escribirme por allí, que siempre también estoy activa. Al igual, también puedes comentar que dame estoy activa. Bueno, mis amores, ya esto se acabó. Ya está listo. Siento que he hablado muchísimo. Bye, bye. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!